Flash, flash, pose, pose, mira mi cara en puerta Vamos ahora con original de Tim y Emilia Empiezas con la izquierda al centro y la derecha va a ser flash, flash A un lado y al otro Ahora, hacia arriba, a la cabeza y hacia adelante Pasa a la derecha abajo y haces como fotito Ok, flash, flash, pose, pose Cruza látigo, abre látigo, a la frente y afuera Flash, flash, pose, pose, mira mi cara en puerta Abre músculo, abre músculo, pose, pose A la cadera y vas a hacer cadera, cadera Para pasar brazo a la X y al otro lado X hasta stop Ahora, a la boca silencio para hacer golpe de codo y pasa Golpe de codo y pasa Que no, que no, no sé ni quién sos Codo, golpea, codo y hacia atrás Ok, vamos todo el tren lento Y flash, flash, pose, 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 cruza, abre portada de bow Un, dos, cara, cadera, cadera, lado, 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 stop Me callo, me callo y hombro, 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 que no, que no, no me importa, no me importa Cadera y abajo, cadera y atrás Muy bien, un poco más rápido Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis, siete y ocho Un, dos, tres, cuatro, cinco al seis, siete al ocho Y eso para hacer el tiempo de la música Vamos y flash, flash, pose, pose Cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro, cinco al seis, siete y ocho Muy bien Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho Un, dos, tres, ocho Un, dos, tres, ocho Un, dos, tres, ocho Gracias.